Mi lugar, tu lugar, nuestro lugar, es aquí, en Richieri 280. Alejandro Moreno Huello es uno de los referentes del Hogar San José. Hoy, en el Día de San José, vamos a charlar un poquito con él. ¿Cómo estás, Alejandro? Buen día, Claudio, bienvenido a Rodolfo, buen día a la audiencia y feliz Día de San José también. Feliz Día de San José. Un hombre que, por cierto, además de ser santo, ha inspirado a mucha gente. Sí, claramente. San José tiene una particularidad que es, las veces que Dios se conectó con él, fue en sueños. Y eso me hace acordar, en el 2014, cuando vinimos acá, y hablar, a contar que estábamos comenzando a trabajar desde Santo Domingo Tandil en el hogar, te pregunté, ¿y vos cómo lo ves? Porque en aquel momento era una situación muy... Era un desafío. Sí, había mucho conflicto, la verdad que... Y vos me dijiste, lo van a hacer. Y bueno, yo creo que hoy, si tengo que decir algo, podría decir que fuimos fieles, pudimos ser fieles a los valores de Santo Domingo, a los 130 años de la historia del Hogar San José, y a lo que la sociedad esperaba de nosotros. Y con eso te diría que me puedo ir a mi casa un poquito más tranquilo. Qué misión, ¿eh? Porque, digo, la comunidad de Santo Domingo no tenía por qué decir que sí cuando, digamos, se les ofreció este desafío. La realidad es que el hogar de ancianos corría el riesgo de ser cerrado, literalmente, por determinadas circunstancias. Y bueno, se les ofrece a la comunidad de Santo Domingo, ellos podrían haber dicho, mirá, mil disculpas, pero la verdad tenemos demasiadas cosas, demasiados proyectos. Podrían haberlo dicho tranquilamente. Sí, de hecho, fuimos los cuartos que nos ofrecieron. Había rebotado tres instituciones más. Y instituciones mucho más grandes que nosotros. Pero bueno, el Santo Domingo tiene una particularidad, no se lo puede definir muy fácilmente. Claro. Es una asociación civil, por supuesto, pero es mucho más que un colegio, es mucho más que los hogares, es mucho más que los retiros espirituales o los trabajos sociales. Es una gran comunidad, que tiene una imagen que muchas veces no coincide con lo que nosotros tenemos adentro de las que vivimos. Yo te puedo decir mi experiencia personal, cuando vine a Tandil en el 99, llevé a mi hija, que tenía un año, a otro colegio diciendo que en el Santo Domingo no iba a ir porque era elitista. Y cuando entré al Santo Domingo me dio vuelta la cabeza. O sea, me di cuenta que... ¿Por qué eso? ¿Qué te dio vuelta la cabeza? Para mí, por los valores. O sea, más allá, los valores sí espirituales, más allá de lo religioso, que es un valor en sí mismo para mí y para mi familia, los valores que mueven a ser... Yo decía en el hogar, para poner un ejemplo, más allá de lo económico, más allá de que pudimos consolidarlo, de que la AFIP no lo remató como estaba en su momento, y más allá de que somos una asociación sin fines de lucro y que no busca ganar plata por esto, nos mueven... O de pronto, lo que yo aprendí de Roberto y Virginia, que fueron Roberto Esteves y Virginia Mañasco, que fueron los fundadores, no los mueve la plata, los mueve los valores. Y eso es difícil de encontrar. Y es difícil de transmitir. Entonces puede parecer una cosa, pero después es otra. ¿Qué es lo que me pasó a mí? Yo entré y los invito a que entren y que vayan. Ahora no pueden entrar al hogar, pero el hogar es de puertas abiertas y desgraciadamente por esta situación de miércoles que estamos viviendo no lo podemos plasmar. Pero si fueran al hogar y vieran que el equipo interdisciplinario, que extraño mucho que no pudiéramos estar todos, Viva Avenida Vanessa, la trabajadora social, Juana, la coordinadora de enfermería, está Carla, Agustín, Anaí, bueno, somos 35. Que son los que somos convivientes. Yo digo, capaz ese es el resumen del por qué puedo decir que nos fue bien en esa fidelidad a los valores. Que en el hogar somos convivientes. Yo varias veces, durante el año pasado, no es una crítica, pero cada uno hace lo que quiere, pero varias veces las instituciones geriátricas de larga estadía en Tandil se presentaban como intermediarios entre la familia y el residente. Y yo no soy intermediario, yo soy conviviente. Yo vivo todos los días, yo sé quién es Margarita, sé quién es Alberto, sé quién es Lili, yo sé quién es su vida y ellos saben la mía. Y en ese ámbito nos movemos, sabiendo que ese tiempo, último tiempo, cuando llegan al hogar, es un tiempo en que, encima que la vejez está mal vista, nosotros creemos que es un tiempo divino, lindísimo, porque hay gente que no ha llegado a la vejez y no tuvo la posibilidad. Hay gente que ha fallecido mucho antes. Y ellos llegaron. Y llegaron con sus características y con las características propias de la vejez. Y tienen que vivir, y los invitamos a ser felices, a tener un sentido de vida, en ese tiempo, no sé cuánto es. Capaz que con Víctor fue una semana, que entró la semana pasada, la otra, y murió el sábado. Y fue un tiempito, pero es el tiempito que queremos que puedan armonizar su vida, que estén en paz, que puedan pasar a la otra vida distinto. Y eso les puedo asegurar que pasa. Y como pasa, hoy puedo venir a decir que fuimos fieles, que somos fieles a lo que nos planteamos allá en el 14 nosotros, y en 1883 la Sociedad de Malacaridad. Así que imagínense, y desde 1823 la Sociedad de Tandil, porque el hogar es Tandil. Realizando una recorrida desde aquí, por lo que es justamente el Hogar San José, ¿cómo podemos describirlo? ¿Qué es lo que nos encontramos? ¿Cuántas personas están alojadas por allí? ¿Cuántas personas están trabajando para que pasen de la mejor manera posible justamente este momento complicado todos los abuelos? Y hoy Rodolfo te vas a encontrar, primero con una obra que está en obra, hasta que nos prohíban, una obra que los que están trabajando para llegar a la habilitación PAMI, que es lo que queremos, nuestro objetivo máximo, una obra de Roberto y su equipo que está entrando por afuera sin contacto, es toda una logística maravillosa, que no saben, tuvimos que sacar barandas de las ventanas para poder entrar y entonces nos tenés contacto. Te vas a encontrar con un hogar que está en movimiento, y donde hoy viven 45 personas, y trabajamos 35. En realidad estoy mintiendo, porque viven 45, trabajamos 35, pero también la Residencia Santa María, que es el legado de Machapar, viven otras 17 personas. Entre todos ellos, son casi 100, es donde se desarrolla, vas a encontrar un lugar donde el trato es el trato donde hay cosas que no se negocian, donde hay cosas que hay límites que no se negocian, y todos lo entendemos así, en el trato a la persona, en dignificar a la persona que venga, y en no juzgarla. O sea, a mí no me importa qué hizo, por supuesto que sé lo que hizo su vida anterior, pero yo no lo vengo a juzgar, yo vengo a acompañarla, vengo a convivir, vengo a que esa persona encuentre en el hogar un lugar de paz. Y todos los que trabajamos ahí lo tenemos bastante claro. Los que no lo han tenido claro, por supuesto se han tenido que retirar. Eso que vos planteabas, no se negocia el buen trato, el cariño, y creo que eso ha hecho la diferencia de lo que está pasando ahí en el hogar San José de un tiempo a esta parte. He charlado con familiares, de gente que está ahí, y es como una marca. Sí, también nos mandamos macanas. Está bien. No, 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 no todo es, de hecho, yo aprendí un montón de cosas. Yo soy, como ustedes saben, soy agrónomo, y sigo siendo agrónomo, pero con una nueva vocación. La vida me ha mostrado una nueva vocación y estoy feliz de estar en ella. Pero hay un equipo que nos sostiene, un equipo interdisciplinario, que nos enseña, que a mí me enseñó una nueva visión de la vejez, que no es poner a mi abuelo, mi tío, mi papá en un lugar y ya despedirme, no es, bueno, que viva lo que pueda vivir, porque ya vivió, no es eso, es una nueva etapa, y en ese ámbito tratamos de hacer lo mejor que podemos. Y los valores de Santo Domingo, me parece a mí que representan, hay tres valores que son fundamentales, vida, libertad y verdad. Y dentro de esos tres valores, más los que creemos que pudimos construir en el hogar, como la empatía, como la dignidad, como la solidaridad, bueno, creo que hay una mezcla ahí, como una ensalada rica que se va armando, y ojalá se mantenga independientemente de las personas. Mientras hablaba Alejandro Moreno Huellos, mensajes que vienen llegando, alguien que dice, me emociona escuchar a este señor, qué mirada esperanzadora. Bueno, es la sociedad de Tandil, yo creo que, y en eso me saco el sombrero, nunca nos han dejado, mirá que han salido artículos diciendo que yo me había quedado con todo, que las tierras, que la manzada, oh, tremendo, y nunca la sociedad nos ha dejado en banda. O sea, siempre es, bueno, no voy a hacer nombres porque voy a quedar mal, pero sepan que es un montón de gente de todos lados, empresas, vecinos y amigos que están pendientes, tenemos cancha de bochas nuevas, tenemos una sala de cuidados especiales que se llama San Martín de Porres, que es un lugar especial, es el lugar especial del hogar, tenemos un comedor que lo tenemos nuevo, por una fundación que nos dio la plata para hacerlo, tenemos rampas, bueno, hemos ido avanzando con la ayuda básicamente de todo. Yo dejo dos preguntas para el próximo bloque, parte lo respondiste recién, pero quisiera profundizar en eso, la pregunta es cómo se sostiene el hogar San José, cómo se sostiene y vos ya contaste que hay empresas y personas que ayudan, si hay más personas y más empresas que quieren ayudar, cómo canalizar esa ayuda, y la otra pregunta, cómo venimos en el hogar con el tema vacunas, cómo venimos con el tema vacunas, esencial para los abuelos y para sus cuidadores, pero esto será, si te parece Alejandro, para el próximo bloque. Cómo no. Alejandro Moreno Güello está charlando con nosotros, antes de irnos a la pausa vamos a hablar de Mundo Licencias, porque en Mundo Licencias vas a encontrar todo para que tus chicos vayan a la escuela con más alegría, con más diversión, porque Mundo Licencias tiene todo, absolutamente todo, lo relacionado con las películas y las series que los chicos miran, así que no te pierdas esa sonrisa de los chicos cuando le haces un regalo de Mundo Licencias, Disney, Marvel, Cartoon, bueno, en fin, los diseños de series y películas que los chicos aman, buzos, remeras, gorras, vestidos, medias, peluches, loncheras, vasos, perfumería y mucho más. Agenda este celular, así podés hacer todas las preguntas, 24-94-010-777, 24-94-010-777. Date una vuelta por Sarmiento 301, Sarmiento, esquina 14 de julio. Horario de atención de lunes a sábado, de 10 a 13 y de 16.30 a 20.30. Búscalos en Facebook e Instagram como Mundo Licencias Tandil. Muy bien, y antes de ir a la pausa, por acá algún mensaje, manda Mariela, dice, gran amiga y persona, mis saludos para todo el equipo del Hogar San José, en especial para Vanessa Bruno. Seguimos, chavos. Es el mensaje que llega por acá, y bueno, evidentemente estamos hablando de un edificio centenario, hay mucha inversión ahí para poder mejorarlo, ¿no?, permanentemente. Sí, y están hablando familiares, me parece. Exactamente. Porque no puede ser. Es un gran valor ese. No, es un edificio de 130 años. Quizás no muchos lo conozcan, que fue el primer hospital de Tandil, antes del Ramón Santa Marina. Lo que pasa es que después vino Ramón Santa Marina e hizo el hospital y mutó. Pero el hospital original es lo que hoy se conoce como FASTA, o mejor dicho, más que FASTA, el Colegio Santa Catalina. Ese era el hospital original. Y después se construyó el hogar en 1923, al lado, y después mutó el hospital y pasó a hogar de niñas. Bien. Así se construyó. Así que evidentemente hay un trabajo muy importante también para ir actualizando toda esa estructura y tenerlo justamente de una forma moderna y segura. Estefanía, Marcelo y especialmente Sebastián, que son los que tienen que estar todos los días con eso, tienen pocas horas de sueño, porque levantás la chapa y te encontrarás con 50.000 cosas más que no te habías imaginado. ¿Cómo se sostiene hoy el hogar San José? Claudio, especialmente hoy la residencia de Santa María, la ganancia de la residencia se vuelca al hogar. Después de eso... Pero la residencia de Santa María es... El legado de Machapá. El Machapá es el que está en el química, el chalecido. El objeto de ella, además de brindar un servicio de excelencia, y quiero aclarar, de excelencia, tanto como en el hogar, la diferencia entre uno y otro es básicamente edilicia, porque el equipo es lo mismo, los menúes son los mismos, el médico es lo mismo. Pero bueno, la ganancia de eso se vuelca al hogar, por supuesto no alcanza. Dentro del hogar, yo digo, la justicia social no es igualdad, es equidad. Entonces la persona que puede pagar, paga. La que no puede pagar, no paga. Porque si la que puede pagar, no paga, deja fuera al que no puede pagar. Entonces hacemos Vanessa Bruno, que recién estaba felicitada, Juana de la Canal, Carla Calegari, Anaía Echeverría, Agustina Bortolotti, el equipo interdisciplinar analiza la situación. Entonces si puede pagar, paga. El resto, tenemos convenio con el municipio hoy, por lo que el municipio nos trae o nos pide que elojemos. Y además estamos buscando el convenio con PAMIC, por eso la habilitación. Cuando termina todo eso y falta, el Santo Domingo pone. Y ese es el compromiso que hemos asumido. Vuelvo a repetir, no hay negocio inmobiliario, no se asusten, nadie está vendiendo nada ni nada parecido. Simplemente es una cuestión de valores, es una cuestión de que es un lugar, que es Tandil, para mí el hogar es la cara de Tandil en muchas cosas, como también una biblioteca pública, como también algunas instituciones que, para mí son el reflejo de lo que somos como sociedad. Así que así se financia. Lo mencionamos como Hogar San José, y hay algunos que todavía quedan medio tildados, porque son de otra época, el tradicional Hogar de Ancianos, ¿no? Claro, sí. De hecho, arriba en la puerta dice Hogar de Ancianos. Al lado de la parroquia del Sagrado Corazón. Que voy a ser una salvea. No es Hogar de Abuelos, porque las chicas deben estar escuchando, y abuelo es el que tiene nietos, anciano es el que es viejo. O es anciano o es viejo, pero abuelo es el que tiene nietos. Puede o no ser una condición. Claro, exactamente. Puede o no ser una condición. Contanos un poco, otro de los temas que habían quedado, era el tema vacunación. Bueno, ¿pudieron vacunar a todos los abuelos? Acá hay algo importante, perdón, ¿a todos los ancianos? ¿Pudieron vacunarlos a todos y al personal? Porque digo, es tan esencial que esté vacunado el anciano como el personal. Bueno, yo en el día de San José, junto a las manos, y digo, por favor, yo sé que Facundo ya no debe estar durmiendo pocas horas, y tengo un gran respeto profesional por él, y tiene una mochila bastante pesada, porque no están llegando las vacunas, como dicen que compraron 60 millones y llegaron 4. Pero más allá de eso, si no, nosotros, el vector de ingreso ya lo aprendimos el año pasado. El hombre es el único animal, digo, que hace lo mismo esperando resultados distintos. Nosotros ya lo vivimos el año pasado. Lo vivimos y lo vivimos muy mal. Lo vivimos muy duro. Fue una experiencia que no queremos volver a vivir. Aprendimos que los vectores de ingresos del virus son los que trabajamos en el hogar, porque entramos y salimos. Al menos de esos 35, hay 12 que ya nos vacunamos por la página de la provincia. Terminemos de vacunar los que ingresan a los hogares todos los días. Ya sé que el que se enferma es el viejo o el anciano. Ya lo sé. Y ojalá lleguemos. Pero si estratégicamente pudiéramos pensar, debiéramos empezar a vacunar a los que trabajamos, y que por alguna razón u otra, la página de la provincia de Buenos Aires todavía no ha dado el turno. La tercera parte es muy poco. Claro. Y sí. Y no sé cómo será el resto. Por eso digo, yo me ofrezco a Facundo a ayudar en lo que podamos. No es un reclamo, y mucho menos político. Saben, en mi actividad política, pero no es... La persona inteligente debiera separar y aprender a separarlo. Pero creo que es fundamental, antes que venga ayer el Intendente Lungui, habló de una segunda ola en el mes de abril. Bueno, nos quedan unos días. Quizás sea abril en Capital, como nos pasó el año pasado, arrancó en Capital y después llegó un poquito más tarde. Pero quizás pensar en los que entran y salen de las instituciones de larga estadía, que son en definitiva los que están llevando la posibilidad del virus. También sé que los que estamos vacunados no quiere decir que no vayamos a contagiar. Pero esto es una cuestión de concentración, es un virus. Los que somos de las ciencias exactas sabemos que es una cuestión de concentración. Si yo llevo mucho virus arriba mío, voy a contagiar. Si yo estoy vacunado, esa concentración viral puede llegar a ser tanto menor para que sea una gripe fuerte y no la muerte. Tal cual. Alejandro, vamos a seguir charlando. Mirá, saludos acá de Raúl Escudero. Dice, felicitaciones Alejandro por su trabajo y siguen llegando mensajes, cosa que agradecemos. Bueno, algunos los llegamos a leer, otros no. Pero vamos a seguir hablando con gente del hogar San José próximamente. Saludos para el señor Moreno Huello de parte de José Luis Belio, que tiene a su amigo Juan Carlos Monzón allí. Hinchabocas, Juan Carlos. Hinchabocas. Él los conoce. Es impresionante. Impresionante. Mandan saludos al invitado, Dora, Elena y Leonardo Bouvé, que trabajaron con él en La Paloma. Uy, La Paloma, gran. Ojalá volvamos, ojalá podamos volver. Hay una calidad humana, dice, yo agradezco a todos el personal que trabaja y saludos a Alejandro. No nos deja el nombre. Saludo para todos los residentes y personal del hogar San José. Excelente calidad de vida, le brindan a los adultos mayores, dicen por acá. Daniel Posar, le mando un abrazo a Alejandro y a toda la gente que colabora con el hogar. Bueno, parte de los mensajes que vamos recibiendo. Gracias a todos los que escriben. Bueno, Alejandro, gracias. Y reitero, vamos a seguir charlando próximamente con más gente del hogar. Bueno, muchas gracias por la invitación y feliz Día de San José. Hoy tenemos festejo en el hogar. ¿Hay festejo en el hogar? Hay choriciada. Ah, muy bien. Espectacular. Gracias, Alejandro. Gracias a usted. Alejandro Moreno Huellos, charlando con nosotros. La verdad que es un gran trabajo el que hacen ahí en el hogar San José y queríamos destacarlo nosotros también. Cerramos el espacio con Tu Lugar Rotisería. Mi lugar, tu lugar, nuestro lugar. Mi lugar, tu lugar, nuestro lugar es aquí. En Richie.